Si estás en Alemania, no bajes la velocidad en la autopista o te multarán, a menos que ya nos estén escuchando desde ahí. Yo soy Mega, nada más por la Mega, donde sea. Bueno y aquí seguimos señores, no sé si mejoró de verdad lo del eco, pero creo que hoy la comunicación está un poco difícil, pero bueno, aquí estamos intentándolo y recordamos que estamos transmitiendo desde casa y bueno, yo estoy transmitiendo por la aplicación CleanFit y bueno, hay momentos donde se escucha muy bien y hay otros donde tengo un eco horrible, así que bueno, gracias por la paciencia y por acompañarnos. Polo, estás ahí conmigo, ¿verdad? Estoy aquí, yo te escucho perfecto. ¿En serio? Sí. Ay, qué cómico, yo me escucho como repetida pues, por eso no sé si te has dado cuenta de que cuando estamos teniendo la conversación hay como unos lapsos, pero en realidad es simplemente por eso, pero bueno, genial que me escuches bien. Mira, estaba súper pendiente de todo esto de las sesiones, de verdad me parece que es brutal que estén haciendo estas versiones y que cada uno esté aportando lo suyo. Sé que no quieres soltar mucha prenda de lo que va a venir, pero por lo menos, ¿cuáles van a ser los días fijos donde vamos a poder disfrutar de estas sesiones? Bueno, la idea es publicar cada capítulo entre 10 y 15 días de separación, es decir, el próximo capítulo vendría como en 10 días aproximadamente. Ok, entonces cada 10 días podríamos contar con una sesión nueva. Totalmente, sí, igual vamos a hacerlos por temporadas, es decir, esta primera temporada ya tenemos preproducidos todos los capítulos, van a ser 6 capítulos y luego la idea es hacer otra temporada y eventualmente repetiremos artistas, yo creo que el experimento también es divertido en cambiar los artistas, de pronto, si yo en esta ocasión estuve con Anaquena Liana, de pronto a los próximos a lo mejor yo estoy con otros artistas diferentes a ellos. Ok, y qué tan difícil ha sido por lo menos la receptividad por parte de los artistas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que estoy trabajando con la gente de Sin Mordaza, ellos ahorita vienen organizando como una serie de pijamadas que van a pasar, y bueno, cada vez que se está contactando a los artistas como que cada quien ya está con su propio proyecto, o sea, ya cada quien está haciendo su propio contenido y como que no tienen espacio ni tiempo para hacer algo más. ¿Qué tan receptivos han sido los músicos contigo? Bueno, la verdad es que todo el mundo sí, están efectivamente llevando a cabo proyectos personales, de sus proyectos musicales como tal, pero yo creo que la receptividad más bien ha sido genial, yo creo que a todos les ha encantado la idea, además yo creo que aquí en Venezuela particularmente, toda la movida musical, hay muchos amigos, pues, en la movida musical todos le tenemos mucho cariño y respeto a los proyectos de los demás, entonces, pero más bien se han tripeado muchísimo la propuesta y todos más bien han mostrado bastante interés por participar, obviamente algunos pueden estar más complicados de tiempo que otros, pero bueno, ahí se busca el tiempo y la manera de hacerlo, porque lo importante es la motivación y el interés para hacerlo. ¿Y qué tantas tomas tienen que hacer? O sea, ¿cuántas veces toca la canción? Perdón que me meta en tanto detalle, pero es que me llama mucho la atención y como tú eres parte ya de, digamos que, del equipo de producción también, porque veo que estás ahí en la producción general, bueno, ¿nos puedes dar un poquito de luces de cómo es este trabajo? ¿Cómo es todo esto detrás de escena? Bueno, la idea es tratar de hacerlo one take, es decir, una sola toma, pero bueno, obviamente si te equivocas tienes que repetirla, pues. En algunos casos, en algunos casos, si se graban dos, o sea, por darte un ejemplo, en este primer capítulo yo grabé dos partes porque yo hice dos guitarras, entonces una era la guitarra y la voz, la otra era la guitarra punteada, entonces uno podía hacer todas las tres cosas en una misma toma, pues. Ok, ok. Pero en general es una sola toma. ¿Y cada uno manda su video o se conectan todos por alguna de estas plataformas y como que graban casi que todos ahí un fake live? No, 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 todos mandan sus videos, o sea, obviamente sería chéverísimo hacerlo en verdad en vivo, pero el internet no ayuda mucho en este país, entonces lo más safe es hacerlo de esta forma, que manden sus videos y luego en postproducción juntamos todo. Y bueno, los estilos, como me decías, van a ir variando, ¿no? Yo sé que no quieres entrar prendas de cuáles van a ser las próximas canciones, pero... Estoy seguro que les va a encantar lo que viene, porque estamos también tratando, o sea, estamos tratando de abordar temas que sean populares, pero para distintos gustos también. Ok. Entonces, por lo menos el capítulo que viene es un poquito más rockero. No rockero, heavy, pero tú te lo vas a tripear, tú te lo vas a tripear. ¿En serio? Sí. Bueno, qué brutal, qué brutal. Bueno, estaré súper pendiente entonces. Ya saben que cada 10 días tenemos la posibilidad de disfrutar estas sesiones, una iniciativa increíble. Y bueno, de verdad, lo que me gustó... Tú sabes que yo, te confieso, a mí me da un poquito de caspa los covers, ¿no? O sea, sobre todo, ¿sabes estas bandas que hacen tributo y no sé qué? Sí. Porque a veces de verdad no suena o se pierde la calidad de una canción o de una banda que uno respeta o le gusta muchísimo, ¿no? Pero cuando escuché esta, fue como que ¡guau! O sea, sentí más bien como orgullo de lo bien que está interpretado y que a pesar de que tiene su toque muy original, no se pierde la esencia de la canción de Bob Marley. Claro. Sí, yo creo que al final uno también debe ser bastante respetuoso con la canción. Creo que sí, que si la vas a cambiar en cierto grado, pues que sean cosas que le puedan sumar más bien a la canción. Claro. O incluso que sea apta a tu estilo. O sea, de hecho, me pasó hace dos días que vi un cover de una muchacha que se llama Valeria Castro. Vi un cover de la canción Contigo de Joaquín Sabina. No la he visto. La canción Contigo de Joaquín Sabina para mí es una de las canciones más bellas que han compuesto en la historia. Entonces, esta muchacha Valeria Castro, después te la voy a pasar para que la compartas por tu red si la gente lo quiere ver. Es una versión a piano y voz, pero una cosa espectacular. Y yo dije, bueno, yo siento que ella mejoró la canción al menos en términos musicales. O sea, se siente mucho más linda la canción. Sí, eso sí, de verdad que le da un toque especial. Y como tú dices, cuando son maestros como Joaquín Sabina o son clásicos, en este caso un Bot Marley, yo debo confesar que sí, soy muy crítica en ese sentido. Y lo bueno es que tú también eres músico y eres un músico que respeta la música en todos los sentidos. Y creo que eso también busca siempre la calidad, ¿no? Y eso se valora y se agradece, sobre todo. Sí, totalmente. Y creo que también una de las cosas chéveres que estamos tratando de hacer es que sean estilos que se alejen mucho de las propuestas musicales. Es decir, ya con decirte que el próximo capítulo es un poquito más rockero, ya te puedes imaginar que eres un poquito más rockero. Claro, claro. Bueno, estaré súper curioso a ver en 10 días, señores, para que estemos disfrutando de estas sesiones que están increíbles. Yo no sé si estás haciendo live, Polo. La idea, vamos a empezar a hacerlos. La idea es ir alternando la cuenta de Paradiso Entertainment con los distintos artistas que participan como una suerte conversatoria para hablar un poquito de lo que están haciendo, del proyecto como tal. Entonces, bueno, pueden estar pendientes por las redes de Paradiso y buscar también en YouTube el video. Buscan sesiones en casa a Paradiso Entertainment y lo van a conseguir. Mira, por cierto, a mí el tema que tienes con Andrés Mata, uno de Madrid, es una cosa... Morenita, Morenita Bella. Ay, increíble. O sea, por ahí viene nueva música tuya. Por casualidad, ¿vas a aprovechar la cuarentena para lanzar algo propio? Bueno, me lo he planteado bastante. De hecho, he estado componiendo bastante. Pero por ahora no tengo ningún lanzamiento de temas nuevos. A lo mejor sí me motivo dentro de unas semanas, depende de cuánto dure la cuarentena. Ay, Dios mío. Bueno, esperemos que esto pase pronto. Pero ahorita por lo menos que me preguntaba, me decías de la canción de Andrés, esta canción a mí también me encanta. Más bien un gustazo que Andrés me haya invitado. Andrés también es de esos artistas que vendrán en los próximos capítulos. Así que bueno, pueden estar pendientes porque creo que va a estar chévere. Ay, qué bueno. Mira, tengo una oyente que se llama Bea que me pone que también le encanta que su canción favorita es Morenita. Y lo comento porque el otro día, el domingo, me pegué en el live de Andrés. Y aparte fue divertidísimo porque terminé yo bailando. O sea, yo hice una rumba sola en la sala de mi casa. Y en donde Andrés Mata y justamente tocó la canción y estaba hablando de todo esto. Y yo decía, sí, es que de verdad ese tema tiene punch. Pero bueno, gracias de verdad por atendernos, Polo. Estaré súper pendiente de todo lo que vas haciendo. Y bueno, gracias por tu cariño siempre y por tu dedicación en hacer buena música y hacer algo de calidad en estos días de cuarentena. Porque mira que están saliendo cualquier cantidad de cosas que a veces uno dice, Dios mío, ¿por qué? No vale, no. Más bien mil gracias a ustedes. Bueno, a ti y a la mega en general porque siempre tienen las puertas abiertas. Yo de entrada sabía... Bueno, cuando empecé con esto de sesiones en casa, de hecho te había escrito porque sé que ustedes siempre están pendientes de lo que hacemos aquí en los músicos en Venezuela. Entonces, bueno, gracias por el espacio y los que están escuchando pues vayan a escuchar sesiones en casa a ver el video en YouTube y queden atentos a los próximos que van. Están geniales también. Seguro que sí. Te mando un beso muy grande, muchísima fuerza en estos días de cuarentena y, bueno, nada, a seguir creando y haciendo cosas maravillosas. Igualmente, gracias, Jairo. Bueno, señores, nosotros vamos a escuchar música, por supuesto, aquí en la mega. Bueno, primero satélite y después, bueno, venimos prácticamente ya a despedir el programa del día de hoy. ¡Gracias!